Decide hacer una red. Redifica. Usa cada carta que escribas, cada conversación que tengas, cada reunión a la que vayas, para expresar tus creencias y sueños fundamentales. Afírmale a los otros la visión del mundo que quieres. Redifica con el pensamiento. Haz una red. Redifica mediante la acción. Haz una red. Redifica mediante el amor. Haz una red. Estás en el centro del mundo. Eres una inmensamente libre y poderosa fuente de vida y bondad. Afírmala, disemínala, irrádiala. Piensa día y noche sobre ello y verás suceder un milagro. La grandeza de tu propia vida en un mundo de grandes potencias, multimedios y monopolios. Pero para cinco mil millones y medio de individuos, redificar a ser una red es la nueva libertad. Robert Mueller. Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevar la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos. Buenas tardes, este es nuestro nuevo encuentro de Copiscopio. Mi nombre es Adriana y nuevamente estamos disfrutando, en este caso en el segundo encuentro. El primer encuentro lo tuvimos vez pasada, no hace mucho. Y vamos a seguir con nuestros temas en este lugar de encuentro de opiniones y de puntos de vista que se llama Copiscopio. Estoy aquí con Graciela, Melina, Anabel y Flavia, y en la operación técnica lo tenemos a Pablo. Esperamos que podamos disfrutarlo tanto como siempre y que ustedes también nos sigan. Y en este tema vamos a tocar la participación. ¿Qué es la participación? ¿Se puede participar? ¿No se puede participar? ¿Por qué? ¿Porque sí? ¿Porque no? Vamos a empezar con Flavia. ¿Qué tal Adriana? ¿Qué tal? Te voy a decir la definición de diccionario, digamos, de la palabra participación, si bien hay más, esta es en la que nos vamos a basar nosotros. Una intervención en un suceso, acto o actividad. Porque si tenemos en cuenta participación es ser parte. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hagamos lo que hagamos, vamos a ser parte de algo, vamos a estar participando en algo. Por más que nos quedemos sentados, en algo vamos a participar. Ahora, actualmente, es muy común hablar de participación de género. ¿Por qué? Por el auge del nuevo feminismo, que en realidad también replantea lo que es la participación de género, porque replantea la palabra género. ¿Qué pasa? El género difiere del sexo, porque el género se establece por los comportamientos, o sea, lo establece la sociedad. La sociedad te dice, vos sos mujer porque haces esto, esto y esto, o sos hombre porque en realidad sos masculino o femenino porque haces esto, esto y esto. Y actualmente esa definición, y sobre todo lo masculino y femenino, ya no son lo mismo. Por eso también la participación de género se ve afectada por esta nueva definición de género, digamos, o esta nueva división del género en realidad, que ya no es femenino o masculino. Entonces, por ejemplo, cuando antes se hablaba de participación de género, solamente se hablaba de la participación de las mujeres. ¿Cómo participaban las mujeres en la política? ¿Cómo participaban las mujeres en la sociedad? Y actualmente eso debe cambiar, porque ya no se puede hablar solamente de la participación de las mujeres. Se puede hablar de la participación de los travestis, de los transexuales, de los hombres. Sí, porque también se puede hablar de la participación de los hombres en las actividades que antes se referían nada más como para que la realicen las mujeres. Claro, en un cambio de lo que sería el género, que casi siempre este tipo de participación es más ciudadana que otra cosa o no entra en otros ámbitos. Pero sobre todo esto, este debate está en Internet, y más aún con el uso de las redes sociales. Entonces podemos decir que las redes sociales, es decir, la web en general, amplió toda la participación y también modificó parámetros de este tipo de participación. Claro, como sucede con muchas cosas, las redes sociales justamente reflejan la sociedad y también después se reflejan en la sociedad, con todas las marchas y la politización de la participación de género. Anabel, vos, ¿qué nos querés contar sobre este tema? Sí, yo lo que iba a hablar, no iba a hablar del tema de género, pero sí el tema de la participación, de la importancia de buscar información de calidad antes de participar. Por ejemplo, bueno, en el caso de género puede darse o en cualquier otro tema. ¿Por qué? Porque si uno busca información, uno puede tomar mejores decisiones, otras decisiones. O tal vez las mismas que pensó en un principio, pero desde otro lado, informado. En realidad lo que se observa es, y creo que todos lo observamos, es una urgencia en participar, en tomar posición. Esto se puede ver en temas como, bueno, como el del aborto, en temas ambientales. Por ejemplo, me acordaba de hace unos 10 años que hubo una online, se tenía que firmar o se podía firmar para la ley de bosques, para que se sancione la ley de bosques. Y que la institución, la organización impulsora fue Greenpeace, que es una de las ONGs más ambientales, más reconocidas a nivel mundial. El 8 de marzo de este año, de 2018, Greenpeace impulsó una campaña que se llamaba Purple Peace, paz violeta o morada sería. Y ahí surgió la indignación de ex voluntarias y empleadas. Esto pasó todo en Twitter, todo este estallido, porque se indignaron, porque empezaron a hacer esta por la olla de un montón de acusaciones de acoso gravísimas. Las pueden leer de forma completa, por ejemplo, en la nota de Amphibia, que se llama Miedo Ambiente. O también si buscan en YouTube, Denuncias Greenpeace, van a encontrar los testimonios completos. Realmente son acusaciones graves, en particular que apuntan al director de Greenpeace Argentina, Martín Prieto, que lo que dicen es que avalaba un ambiente de violencia hacia las mujeres, y en realidad hacia todos los empleados, hombres y mujeres, pero en particular hacia mujeres. Entre ellas, bueno, hay un grupo bastante importante, pero entre ellas está María Eugenia Testa, quien formó parte de Greenpeace entre 2005 y 2014, y llegó incluso a ocupar un cargo en el directorio. La respuesta de Greenpeace frente a esto fue un comunicado políticamente correcto desde su sitio web, y también lo que hace siempre Greenpeace o este tipo de instituciones, que es hacer una contradenuncia, es decir, nos están atacando políticamente. Nunca le dicen claro quién, cómo, siempre dicen nos están atacando, esto es un ataque político. De hecho, es muy interesante que, por ejemplo, empezaron a hacer una contracampaña realmente desde las redes sociales, justamente fue bastante importante. La actriz Andrea Pietra compartió y dijo banquemos a Greenpeace, y alguien le dice, no, pará, esto lo están haciendo para tapar las denuncias de acoso. Entonces ella ahí dice, ah, no sabía, gracias por decirme, voy a informarme. Entonces esto es lo que quiero señalar, que no participar realmente si no sabemos qué es lo que está pasando. No compartir eso que nos dicen, compartí esto, somos una organización buena que defiende el medio ambiente, porque realmente son organizaciones que ponen mucho dinero para mantener esa imagen. Y en particular sobre las ONG hay un manto de piedad de que de por sí son buenos, aunque en realidad uno no sabe qué pasa adentro. Bueno, también además de esta nota y de que busquen en YouTube este caso, lo que recomiendo también es el libro que se llama Ecofascismo de Jorge Orduna, que es del año 2008, que él también habla del origen, es un libro periodístico y habla del origen y de la verdadera agenda de las ONG ambientales, lo que venden y lo que realmente hacen. Todo esto lo traigo en relación a, es un ejemplo, este caso de Greenpeace, del tema de participación. Porque la idea no es que no participar si te interesa lo ambiental, sino que te replantees si por ahí tu participación vale la pena que la hagas en una organización que está denunciada y que de hecho hay un montón de bibliografía que pone en duda, por lo menos pone en duda, que realmente se mueva por los temas ambientales. Tal vez tu participación va por otro lado, va porque hagas algo barrial, que te juntes con otros y hagan un blog o un programa de radio como este, o hagan otra cosa. Creo que con buena información podés tomar otra decisión. Para cerrar el tema traje una guía, un punteo de cosas que pueden hacerse para encontrar buena información. Primero hacerse todas las preguntas antes de participar, no durante, sino averiguar bien en dónde uno va a poner tiempo. Después preguntarle a los que saben, esto es hablar con gente que sepa del tema y que puedan informarte realmente y ver si la dirección que originalmente había pensado vale la pena. Y después, internet es una buena herramienta porque hay distintas fuentes y ahí también podés preguntar, digo, virtualmente podés encontrar a cualquier persona y consultarlo. Entonces podés tomar una decisión diferente y que esa participación sea más efectiva y más relacionada con lo que vos querés hacer. Es decir, que la participación sigue siendo válida. El tema es buscar el lugar, el camino apropiado. El lugar apropiado donde representen o te representen. Yo creo que hay una presión a no participar. Yo creo que a veces no participar no significa no estar comprometido, sino que uno no coincide con... De hecho, en las esquinas está lleno de... en Capital, tal vez acá en el centro de Quilmes, hay mucha gente que te dice, vení, participá para este lado y uno puede no querer participar, no estar de acuerdo y eso no significa que no estés comprometido, no estás comprometido con eso. Pero sí, yo creo que vale la pena participar, pero estando bien informado porque creo que puede ser... Claro, creo que a lo que Ana apunta es que uno tiene que buscar información antes de participar. O sea, del lado que vos te quieras poner y cómo quieras participar, primero informate, formate y después participada, la opinión, se parte. Por ahí es más fácil en lugares más pequeños, por ejemplo, la web es demasiado amplia, pero por ejemplo en Famatina, que esta Famatina resiste, en Esquel, no a la mina, son grupos donde ya se conocen y es más cercana la relación que hay entre todos y la participación es más directa. Greenpeace es grande, es muy amplio, está en muchos países y entonces se diluye un poco más la cosa. Yo lo que digo, por ejemplo, si no se va a meter en el tema de la minería, que eso también es otro tema, es hablar con diferentes personas que te puedan dar diferentes puntos de vista de ese tema. Digo, hay todo tipo de puntos de vista, lo que digo es averiguar, hablar con la gente que sabe del tema y ahí tomar posición. Uno después siempre igual uno puede dar marcha atrás y hacer otra cosa, pero averiguando antes creo que es mejor. Te hago una pregunta, Ana, vos al principio habías comentado lo de la ley de bosques, que en realidad, como dijiste, uno podía participar por internet y uno en realidad no averiguaba muchas cosas, ponías sí, ponías no, firmabas porque si era una ley de bosques iba a ser buena y bueno, y eso también sigue pasando y cada vez más porque digamos cada vez en todo tipo de encuestas te llegan por internet y no todo el mundo se toma el tiempo de informarse. Entonces también eso, de no regalar un sí o un no, que en realidad después no sabemos cómo va a resultar. Sobre todo con los proyectos de ley, que la gente dice sí y no y en realidad jamás leyó el proyecto. Nunca lo leyó, nunca lo comprendió, entonces está diciendo sí y no en base a lo que otras personas antes dijeron. Y en base a eso se elaboran estadísticas, se elaboran estas mismas estadísticas que después dicen no, pero un tanto por ciento de la población piensa en el sí o piensa en el no y en realidad no sé si lo pensaron, cliquearon. Entonces podemos decir que participar, además de ser parte, también es una forma de aprender. Tenemos que aprender sobre un tema o informarnos, pero también estamos aprendiendo. ¿Qué te parece Melina? No, pensaba en lo que decían, creo que esta inmediatez que da internet, a veces uno está en la casa, ve algo en internet, está en Facebook o en cualquier otra red social y como decía Anabel, participa por participar por esa inmediatez que te da estar sentado delante de la computadora en ese momento. La facilidad también. Claro, y no te pones a decir, uy, esto será, me voy a poner a investigar. No, porque es algo inmediato, le diste click, me gusta, chao. Compartir. Y por ahí tiene que ver también con esta velocidad que se maneja ahora en las redes sociales. Vos tenés también una forma de participación. Sí, que distinta, ¿no? Yo pensaba también en lo que decía hoy Flavia, ¿no? Al principio, qué significaba la palabra participación en el diccionario, ¿no? Ya decía que era una intervención, un suceso o un acto. Una intervención en un suceso, acto o en una actividad. Mira, en este caso lo que yo les quería presentar es esta intervención en actividades científicas. Bueno, esta participación se ha denominado como ciencia ciudadana, ciencia participativa o ciencia comunitaria, ¿sí? Estos son algunas de las formas que se dio para llamar a la participación pública en esfuerzos de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, la comunidad, forma parte de proyectos de investigación. Colabora con los investigadores en determinadas cuestiones. Por ejemplo, esto no es algo nuevo, ¿sí? Ya desde Charles Darwin, ya en el siglo XIX, ya se usaba esto. Porque piensen ustedes que llegar a hacer una teoría, ¿sí? Tan importante como fue la teoría de la selección natural propuesta por Darwin. También le llegaban cartas de todas partes del mundo de naturalistas, ¿sí? Había aficionados que encontraban, veían determinadas cosas y le escribían cartas, ¿sí? Entonces, esto de la ciencia ciudadana no es algo nuevo. Pero, ¿qué pasó? Se dio el boom de la ciencia ciudadana en el siglo XXI. ¿Y por qué se dio este boom? Porque estuvieron hablando ya desde el principio, Flavia, ¿sí? Por internet. Que es algo que nos convoca a todos en todos los temas. De hecho, la ciencia creció en todas las épocas cuando se empezó a mandar el correo en las cartas. Ahí hubo un crecimiento de la ciencia. Siempre hubo un crecimiento de la ciencia alrededor de la comunicación. Claro. De cómo fue modificándose la comunicación. Y porque vos pensás que antes vos te querías comunicar con un científico de Francia. Tenías que mandar una carta. Esa carta iba por barco. ¿Qué tal? O qué sé yo por ahí después más adelante en aviones. O tardaba un montón de tiempo hasta que recibías la respuesta. En cambio, lo que hablábamos también hoy, ¿no? Esta inmediatez que tiene internet. Yo ahora le escribo a un investigador de Japón, de Corea o, no sé, de Brasil. Y me contesta automáticamente, ¿sí? Entonces, este boom que se da con internet permitió, además... No sé si vieron todas las aplicaciones que hay de los celulares. Vieron que tienen aplicación para todo. Bueno, a partir de estas aplicaciones también se dio este crecimiento de la participación ciudadana. Porque ahora, por ejemplo, con una aplicación, por ejemplo, de acá, hecha por investigadores de acá, de la Universidad de La Plata, que se llama Apear, ¿sí? Que es una aplicación donde se pueden estudiar ambientes acuáticos. Entonces, la gente va con su celular y puede poner el estado del arroyo, la laguna, ¿sí? Y así, entonces, da información. El término en sí de participación ciudadana se empezó a dar en la década del 90, ¿sí? El Cornell Laboratory of Ornithology, que recibía un montón de información de un montón de aficionados a las aves. Recolectaban un montón de datos, un montón de datos. Y este laboratorio recopilaba todos esos datos, los clasificaba. Y todo lo que es los datos sobre biodiversidad, ¿sí? Dependen mucho de la toma de datos de la gente, ¿sí? Entonces, esta ciencia ciudadana, ¿sí? Lo que hacemos es integrar a la comunidad científica, los investigadores trabajan a la par con lo que se denominan, lo que serían científicos no profesionales o amateurs, trabajando en la toma de datos sistemáticas. Entonces, esa toma de datos después es chequeada por distintos investigadores y así la usan para las investigaciones. Esto es fundamental, es muy bueno porque permite una co-creación de la ciencia y además hace que la sociedad asuma las responsabilidades también. A raíz de esto, ¿qué beneficios trae la ciencia para sí? Que tiene mayores números de investigación, ¿sí? También propuestas por la gente. Se crea un gran conjunto de datos que no se podrían tomar de otra manera porque piensa en toda la gente que anda por todo el mundo tomando fotos de aves, tomando fotos de cualquier especie que las manda y la cantidad de información que se recopila es muy buena. No todos estos datos son siempre, sirven, ¿sí? Por eso tiene que haber siempre un investigador especializado que es el que clasifica toda esta toma de datos. Yo les quería mencionar que hay acá, la Facultad de Informática, ¿sí? De la UNLP creó una plataforma de ciencia abierta y ciencia ciudadana que es la única en su tipo acá en Argentina donde están estos distintos proyectos de investigación. Esta página se llama Cientópolis, ¿sí? La pueden buscar. Un buen sitio para participar, ¿no? Sí, y es muy bueno porque aparte uno puede... Bueno, no sé, yo si hubiera sido... Cuando yo era chica hace mucho hubieran estado estas aplicaciones creo que andaría con mi celular sacándole fotos a todos los pajaritos, todas esas cosas y también me daría... Es un incentivo para también llevar gente a la ciencia. Para que los chicos se interesen en la ciencia también. Y algo muy importante para el investigador. A mí no me gustaba usar la palabra científico, ¿sí? Pero una palabra muy importante para el... Algo no palabra. Algo importante para el investigador es que a través de esto también está divulgando su trabajo. Y eso es fundamental que el trabajo de investigación llegue a la gente. Ya sea porque hacer partícipe a la gente de su propia investigación en esta co-creación en conjunto de este proyecto de investigación. Lo que llamaríamos entonces una construcción colaborativa. Bueno, así acá la participación sí tiene que estar esa conciencia, uno investigó, ¿sí? Y asume la responsabilidad de lo que está haciendo. Porque cuando uno sube los datos de GPS o cualquier otro tipo de datos, está asumiendo la responsabilidad del dato que está tomando. Y se sube a bases de datos. Bueno, hay un montón de proyectos de participación ciudadana. Uno de los más conocidos es del Galaxy Zoo. Bueno, que es un proyecto donde la gente clasifica galaxias. Bueno, pero el trabajo de los naturalistas o los científicos amateurs está siendo cada día más importante para la toma rápida de muchísima información. Buenísimo porque aparte, por ejemplo, desplazar todo un móvil científico a la otra parte del planeta es un costo, es un gasto y es realmente difícil. Pero si la otra persona te puede mandar por vía de la web nuevas informaciones, realmente es increíble lo que se está haciendo ahora de que hay muchísima gente que está, por ejemplo, con Google Maps y encuentra cosas que los científicos no sabían. Encuentra o yacimientos arqueológicos, especies nuevas. Si se han descubierto en mercados de, no sé, Indonesia, por ahí la que se van, sacan una foto y es una especie nueva para la ciencia. Pero en ese caso no estaríamos hablando de ciencia ciudadana. Claro. Quiero hacer esa aclaración, ¿no? Porque la ciencia ciudadana, ya el proyecto surge en conjunto con la comunidad. Claro. Esto otro que decimos, que uno puede sacar una foto y además ser una especie nueva para la ciencia y servirle a la ciencia, eso es un dato que uno está aportando, ¿sí? En cambio, la ciencia ciudadana ya se habla de un proyecto pensado ya incluyendo como voluntarios a gente de la comunidad, ¿sí? A estas, los llamamos científicos, no me acuerdo, ciudadanos científicos es el término que se les da a los participantes en estos proyectos. Pero entonces la ciencia ciudadana, el proyecto ya es generado desde el BAMO con la idea de que los científicos... Está supervisado y está controlado y, bueno, se sigue siendo un protocolo de... Exacto. Lo otro que dice Adri es algo que también se hace, que es perfectamente... Porque pasó vez pasada que hay un señor que tiene un telescopio, que es el que captó la explosión de la supernova, creo, que no lo tenía nadie... La primera vez del nacimiento de una estrella. El nacimiento de una estrella que, bueno, causó sensación porque él tiene un telescopio importante, un telescopio, un lindo telescopio y se dedica a eso y captó lo que justamente en ese momento nadie estaba mirando. Es decir... Porque él siempre sacaba fotos. Claro, 7 mil millones de ojos, digamos... Tantos millones de ojos pueden estar viendo más que lo que unos pocos científicos puedan hacer. Que no somos tan pocos, tampoco. No, son tan pocos, no son tan pocos. Los científicos son pocos, ¿eh? Claro, pero exige una dedicación tan grande que quizá otro pueda aportar justo en ese momento... Se ve multiplicada, claro. De esta manera se multiplica toda la búsqueda de datos. Y en materia de ciencia, Graciela, la medicina, ¿qué podemos ver en este punto? Bueno, en esto de la participación ha cambiado con la búsqueda de información que hablábamos antes, ha cambiado rotundamente el rol entre el médico y el paciente. Años atrás, cuando uno iba al médico y el médico daba un diagnóstico, un tratamiento, no se cuestionaba nada. Y ahora es al revés. El paciente ya va con el diagnóstico, el tratamiento y va para que el médico le llene la receta nada más. Y ese ya es irse al extremo, a otro extremo. Porque el que tiene el título comentamos que es el médico. Entonces, eso de googlear y creerse que por los síntomas sacan el diagnóstico y ya saber lo que tienen, no siempre es así. Además, hay muchas enfermedades que tienen los mismos síntomas. Claro, ahí está el ojo de médico. Bueno, entonces, lo que se ha pasado es una actitud completamente paternalista que había en el pasado del médico hacia el paciente a tomarse ahora otro tipo de decisiones. En donde el paciente participa en la parte de la decisión médica, se le tiene que explicar, dar los fundamentos de por qué el médico está pensando lo que está pensando, qué tratamiento va a hacer, qué es lo que más le conviene. Y el paciente también tiene que ser consciente de su rol, nuestro rol, ¿no? De cómo nosotros somos pacientes, de asumir la responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Porque en este tipo de decisión compartida, por ejemplo, en enfermedades graves o enfermedades terminales, es difícil. No es como antes que uno puede no decir las cosas o el paciente decirlo vamos a engañar, ya eso no va porque el paciente se informa. Entonces, la realidad la tenemos que vivir nosotros también como pacientes, de que es una realidad y cómo podemos sobrellevar nuestra realidad. Es un tema difícil, es un tema que hay que sobrellevarlo y que en donde el papel no solo tiene que cambiar el médico, sino también nosotros como receptivos tenemos que estar más abiertos y tratar de tomar decisiones que sean las mejores para nosotros. Bueno, entonces podemos decir que acá hay varias puntas, ¿no? Participar, participación como ser parte, participación como aprender, como cuestionar pero con fundamento, como muy bien dice Graciela, sobrellevar nuestra realidad participando también, pero desde la fundamentación y desde lo serio. Y que cada cual pueda encontrar un camino de participación en lugares donde lo represente, pero quizá para darle también mucho sentido a lo que vivimos. Hay mucha gente que la soledad la está atrapando, es una lástima porque por ahí podría participar también. Participar nos salva de la soledad y de un montón de problemas y de angustias que tenemos porque estamos con una realidad difícil. La única realidad es que si somos muchos ojos, como decíamos con la ciencia, con Melina, si somos muchos ojos va a ser todo mucho más llevadero y vamos a poder lograr muchos mejores frutos que desde la soledad o desde la falta de cuestionamiento o desde el paternalismo o desde una autoridad que no tenga, digamos, una suficiente legitimación. Participar también legaliza una autoridad que se imponga, pero con motivos, con fundamentos, ¿no es cierto? Así que todos estos temas un poco hacen a todo lo que vivimos y la web pone lo suyo y ayuda a veces y otras veces más o menos. Pero, bueno, bienvenido a todos los que quieran participar. Y esto fue Copiscopio. Les damos un gran abrazo a todos nuestros oyentes. Le agradecemos, por supuesto, a nuestro operador técnico Pablo. Gracias, Flavia, Ana, Melina, Graciela y Adriana. Me despido. Hasta la próxima.